Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que bastante bien, yo soy Mau, esto es Proyecto TV y este es el avance del episodio número 56 de la Isla Desafío en Grecia y Turquía, episodio de la semana número 12 de la penúltima semana de competencia. Y antes de comenzar, déjame agradecerte porque me estás dejando acompañarte un ratito en lo que sea que estés haciendo, así es que vamos a darle. Y amigos, antes que nada, recapitulemos quién fue lo que pasó en el episodio anterior, ¿Quién fue el segundo eliminado de esa semana? Número 11, pues lo vimos, ¿no? El equipo de los naranjas logró ganar el duelo de salvación, por lo cual todo quedaba entre los verdes. Entre estrategias, entre traiciones, entre dimes y diretes, entre lo que ustedes me digan, pues a final de cuentas los que se fueron a ese duelo de eliminación, a esa última batalla, fue Eduardo, fue Daniel y fue Diego. O sea, tres de los desafiantes que podemos decir de los peores que ha habido, de los más traicioneros que ha habido del ejército de Diego, ¿no? Para pronto y vemos que Diego va a seguir y va a seguir. Hay gente que le gusta, que le agrada, que está pues muy feliz con el contenido que está dando para gustos, los colores en lo personal. Creo que pues el contenido puede dar el que quiera, simplemente cuando se pone de patán a ofender, a gritar, a decir groserías y demás, con eso sí no estoy de acuerdo. Pero bueno amigos, entonces, en ese duelo de eliminación, en esa última batalla, Diego fue el que resultó el ganador, Diego fue el primero en salvarse y después fue Daniel con todo y la cara de afligido que siempre trae, pues lo hizo bien y Eduardo se convirtió en el segundo eliminado de la semana número 11. Por lo cual, pues simplemente su historia en la isla terminó. Lo que sí podemos decir es que bueno, creo que en esta ocasión quedaron los menos peores, por decirlo de alguna forma, ya vendrá la competencia ahora sí, de aquí en adelante, este lunes que va a ser el descanso y después de eso, de martes a viernes, eliminación en la purga que está anunciando TV Azteca, así es que aquí vamos a ver ahora sí quién se queda y quién se va, porque como lo decíamos, el tiempo de esconderse, el tiempo de manipulaciones, si bien aún está presente, poco a poco se irá reduciendo el margen y aquellos que en algún momento con los que hiciste alianza para traicionar a los demás, te van a resultar traicionando o eliminando por simples números las cuentas ya no dan, veremos qué es lo que sucede. Pero bueno amigos, entonces, para este día lunes, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Con qué arranca la semana número 12? La penúltima semana de competencia de la isla, pues arranca con el duelo por el territorio. El último duelo por el territorio y la última playa alta y playa baja son las que van a estar en juego. Así es que mucho ojo porque es la última ocasión que se pone en juego esto. En fusión sabemos que es un territorio neutro, al menos así lo manejaban en otras temporadas de la isla. Vamos a ver en esta que realmente el formato ha cambiado bastante, pues vamos a ver qué es lo que nos entrega. Así es que entonces, duelo por el territorio el último y duelo por la embajada también el último. Sabemos que la embajada ahorita sí es prácticamente la posibilidad de poder poner a alguien directamente en una última batalla. Así es que sí se va tornando una cuestión ya plenamente estratégica. Vamos a ver quién gana la última playa alta y quién gana el último duelo por la embajada. Y sobre todo a quién le toca estar en playa baja la última semana de esta competencia. Donde también Luchini anuncia que únicamente dos desafiantes son los que van a estar yendo a esa eliminación. En cuestión del juicio y todo lo que implica el drama, los dimes y diretes. Y aquí es donde vemos cómo es que nuevamente las aguas empiezan a moverse. Porque vemos primeramente cómo es que están platicando y hablando los naranjas. El tema que se está desarrollando entre Brandon, entre Christian. Que no, que yo debería estar enojado, no, que tú. La verdad es que lo decía yo ya ni a estas alturas de la competencia ya no hay ni a cuál irle. La verdad es que esto ya es una situación en la que las traiciones ya no son algo que nos extrañen. Algo que nos asombren porque lo hemos venido viendo ya desde hace tiempo. Aquí también vemos cómo es que en algún momento está nuevamente hablando Fernando, Christian y Diego. Donde pues Diego y Christian, Fernando tienen esta conversación donde Christian les dice directamente que él va a seguir en su alianza. Y que él se va a encargar de sacarlos uno a uno. Y en ese momento Diego suelta ahí la risa malévola sabiendo que a él este tipo de traiciones le gustan. Como diciendo este es de los míos. La verdad es que yo creo que en este caso Fernando tiene su alianza. Fernando tiene su estrategia. Pobre Fernando, lo único que yo puedo decir es que tenga mucho cuidado porque en cualquier momento también le van a querer traicionar a él. Ya vimos al propio Diego decir que a él no le importa poner a quien sea prácticamente por salvarse. O sea, de este tipo de personas es de este calibre, es este Diego. O sea, podemos darnos cuenta de lo que está pasando. Y del otro lado pues unos naranjas que quizás poco a poco empiezan a desconfiar en un Christian. No tenemos el caso específico de Jorge. A mí me extraña que el equipo no siga más a Jorge, que siga más a un Christian. Y Jorge está diciendo que no sabe qué estrategia tenga esto del alacrán. Refiriéndose un poco a todos los traidores, ¿no? Directamente las confrontaciones que ha tenido con Christian. La tregua que sí son momentáneas. Pero que sabemos que en cualquier momento van a querer ir por él sí o sí. Y se van a hacer alianzas del otro lado. Y pues vamos a ver qué es lo que sucede porque aquí la competencia va a estar interesante. Por cierto, vemos cómo es que los circuitos y las pruebas nuevamente siguen siendo complicadas. Nuevamente siguen siendo pesadas. En un momento van atados dos y tienen que ir dando estos pasos uno a uno. Sincronía total. Es decir, circuitos largos, circuitos donde la estrategia, digamos, ya no cuenta tanto como la habilidad, la destreza que se pueda llegar a tener en los circuitos. Es decir, por eso yo tocaba el punto de decir, te estás escondiendo. Te escondiste durante mucho tiempo detrás de quien se pudo. Pero ahorita ya si no aportas tus puntos, si no entregas, pones en riesgo a tu equipo. Y muy posiblemente, muy probablemente, vayan sobre de ti. Aquí es donde vemos nuevamente un encontronazo. El cual se da entre palabras, hablando nuevamente con el tema de Diego y el propio Brandon. Donde lo repito, aquí cada quien tendrá sus propias conclusiones. Cada quien tendrá sus favoritos. Pero es que hay un tema donde Diego le dice, ¿sabes qué? Que no se me olvida lo de los tres puntitos que me diste. Y Brandon le dice, pues no te preocupes que yo aquí estoy. Si tienes algo que arreglar, me gustaría arreglarlo contigo directamente en competencia. Quiero tu cabeza, pero pues la verdad es que te escondes, no te escondes. A lo que Diego, pues le dice, ¿sabes qué? Brandon, tú eres el único que está escondiéndose. Y siempre se mete con las mujeres. A ver, ponte conmigo. Palabras más, palabras menos. Una historia que quizás estoy inventando de lo que se dicen de cosas. Pero la realidad es que el pica ahí lo trae. Yo lo único que sí creo, y en esto no miento y no invento de más. Es cuando decimos, bueno, yo me pongo a pensar a manera bastante particular. Diego hablándole y diciéndole a Brandon que nada más se pone con las mujeres. Cuando hasta hace un par de episodios, semanas atrás, Diego fue un patanazo de primera. Se cansó de insultar a Alba de esa conversación que tuvo. La que censuraron por completo nada más. Oye, pip, pip. Y ahora tú me vienes a decir, le vienes a decir a alguien que nada más se pone con las mujeres. O sea, de verdad, no hay ni a cuál irle. Lo decimos así directamente. O yo lo hago al menos. No hay ni a cuál irle en esta situación. Traición de chismes. Esto ya es el formato a lo que TV Azteca viene jugando. Vemos también que pues Brandon sí pierde la cabeza. Se encara directamente ahí con Diego. A lo que pues también en Diego termina la conversación a su estilo. Diciendo, ¿sabes qué? A tu esquina, chiquitín y payaso. Y a ti nadie te conoce. Diego le dice que payaso. Lo sabemos cómo ataca. También Fernando lo ha dicho. Y del otro lado, Brandon a ti nadie te conoce. Creo que realmente este tema ya se vuelve algo hasta tedioso. Ya cualquier provocación siempre es la denigración. Siempre se le ofenderá el decir. Y nuevamente nadie hace nada. Pero pues lo digo y lo repito nuevamente. Es ya lo que nos tiene acostumbrados TV Azteca en sus realities. Donde si no hay pleitos, si no hay polémica. Parece ser que esto simplemente no le agrada producción. Amigos, en la competencia veremos qué es lo que sucede. La verdad es que venimos de una semana donde tuvimos victorias, perdón, bastante divididas. Así es que hoy por hoy no me atrevo a dar ningún pronóstico. Sobre todo, viendo el tema de que se fue Eduardo. Tenemos a un Daniel que sigue en competencia. Que la verdad no ha entregado nada de puntos. A una Shada que también llega a ser ahí. De los que llegan a causar rezago dentro del equipo. Y sobre todo del otro lado de los naranjas. También tienen sus puntos débiles. Incluido un Mau que se siente muy estratega y demás. Pero sabemos que lo están utilizando. Las chicas que se quedaron. O sea, todavía podemos decir que específicamente cada uno tiene sus puntos fuertes. Y sus puntos débiles. A final de cuentas la semana que viene. La semana de la purga. Esta semana número 12. Pues simplemente creo que en ambos bandos van a sufrir bajas. Y eso simplemente hasta estadísticamente lo podemos decir. ¿Tú qué opinas? ¿Tú con qué equipo vas? Déjame tu opinión aquí abajo en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video te invito a que te suscribas. Activa la campanita para que te avise cuando suba uno nuevo. Y no te pierdas ninguna, pero ninguna noticia. Ahora sí, vámonos. Que Diosito me los cuide. Me los bendiga a todos. Y que tengan un excelente fin de semana. Adiós.